Nos acercamos a bonitas iniciativas como es la que en unos días presenta un lazo de movimiento, una organización que preside en nuestra comunidad una de las mujeres que también conoce a la perfección el tema del cáncer, Linda Brevard. Hola Linda, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Carlos? Gracias, también nos acompaña desde aquí la coordinadora de uno de los armarios que va a tener mucho más volumen de toda nuestra comunidad, Marga Flechas, ¿qué tal? Bienvenida, Marga. Hola, muy bien. Marga es la coordinadora de este armario de un lazo de movimiento que ahora en un minuto les contaremos, pero lo importante es para los que estén en Manacor, atención vecinos de la comarca de Oljevant, que van a tener este próximo jueves la inauguración, Linda, de los grupos de apoyo que ya contamos con ellos en Alcudia y en Palma. Cuéntenos, ¿qué caracteriza, Linda, a un lazo de movimiento en relación a otro tipo de organizaciones? Pues nosotros en Mallorca, un lazo de movimiento es la Asociación Contra el Cáncer de Mama, que ya hemos nacido hace unos cuatro años y hemos empezado organizando grupos para ayudar a mujeres que están en este tramo difícil en su vida, que sufren esta enfermedad que puede hacer muchos cambios en su vida diaria. Y entonces hace dos años empezamos en Alcudia, este septiembre empezamos también, septiembre de 2013 empezamos en Palma y también últimamente nos han venido muchas personas que nos han pedido si en la zona de Manacor podemos organizarlo. Damos diferentes talleres para subir la autoestima, para ayudarles, para ver, claro, la vida que le da un giro, tener positividad en su vida, cambiar hábitos. Y entonces de mente nos resulta muy, muy, muy bien para las mujeres para ayudar, para que se encuentre entre ellos y pueden hablar también con personas que están pasando por la misma enfermedad y pueden tener respuestas a sus dudas, preguntas y miedos. Y Linda, lo que antes le comentaba a Teresa Martorello que ella nos decía, ¿siga habiendo todavía un gran desconocimiento cuando a una persona le detectan un cáncer? ¿Tiene mínima información o por el contrario hay un desconocimiento que debería preocuparnos? Hoy al día hay mucha información. Lo que pasa en muchos casos es que, claro, nunca crees que te va a pasar a ti. Y en el momento que te pasa a ti, claro, dices, ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? Y entonces cada día estamos dando mucha información en la televisión, en la radio, en internet, puedes encontrar mucha información. Pero como cada caso es diferente, cada caso es diferente, la gente también les gusta a veces no solamente leer sobre el caso, pero también poder hablar. ¿Y ahora qué me va a pasar? ¿Y qué es realmente una quimioterapia? ¿Y a ti qué te han hecho? ¿Y qué es una reconstrucción? ¿Cómo te ha ido a ti? Sí, entonces esto es lo que pasa muchas veces. De hecho, Linda, tú lo has superado, ¿verdad? Sí, lo superé hace ya son cinco años. Estoy muy contenta porque, como te comenté antes, nunca crees que te va a pasar algo similar. Pero bien, estoy muy contenta ahora. Lo he superado y aquí estamos luchando y apoyando a las personas que lo necesitan. A mí eso es lo que me admira, que todas las personas que pasáis por esta circunstancia, de atravesar esta enfermedad, de recibir un tratamiento, en muchos casos extremadamente agresivo, os implicáis, después de superar la prueba, de superar la enfermedad, en sobre todo ser voluntarios, en ayudar al resto, en difundir el mensaje de tranquilidad, que se puede superar perfectamente. Y sobre todo creáis organizaciones como, por ejemplo, es la de un lazo en movimiento. Y dentro de este colectivo, dentro de muy poco, se va a abrir el armario, ¿no, Marga Flechas? Sí, sí. Un armario que va a recoger, para aquellas personas que nos estén escuchando, muy atentos, todos aquellos elementos, artículos, que a lo mejor han podido ser de utilidad, que nos han acompañado durante un tratamiento, que ahora ya no le vamos a dar un servicio, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Cómo nace esta idea, Marga? Bueno, la idea nace de linda, como es de suponer, porque ella todo el tiempo, la verdad es que la asociación todo el tiempo, todo el tiempo están pensando en ayudar, en ayudar, en qué pueden hacer más, qué pueden hacer más para este tipo de mujeres afectadas por cáncer de mama. Y bueno, lo que pasó es que a ella se le ocurrió esto, viendo la necesidad que hay en estos momentos, de que hay mucha gente que no sabe dónde acudir, ni qué es lo que hay que hacer, pues nosotros podemos dar la información y si hay alguno con pocos recursos, pues tener en nuestro armario las pelucas, los gorros o las bandanas, todo lo que sea necesario para poder prestar a esta gente o alquilar a un precio simbólico, simplemente pues para el mantenimiento de los complementos, ¿no? De hecho, incluso aquellas personas que vayan a utilizar en un futuro esos complementos, esas pelucas, etcétera, se les va a personalizar, ¿no? Es decir, que lo que es incluso la colaboración de algunas peluquerías van a hacer que se personifiquen esas pelucas para que vayan acorde con la imagen de la persona que lo va a utilizar, ¿no? Exacto. Este armario es ahora, estamos arrancando ahora, entonces tenemos mucho trabajo todavía por delante, pero sí ya tenemos colaboradores, como por ejemplo Juan Coy, un de Carju Perruqués, que está en la Plaza de los Patines, que él ya, pues sí, ya nos ha abierto las puertas de par en par y sabemos que sí hay que adaptar una peluca para una afectada de cáncer, podemos ir tranquilamente allí, se la cortará a su gusto y, vamos, la cuestión es que se sientan guapas y puedan pasar lo mejor posible este mal trago. El mensaje, por ejemplo, para aquellas personas que estén escuchando y que tengan pelucas, gorros, bandanas, pañuelos, prótesis, que ya no los van a utilizar, ¿dónde lo pueden llevar? ¿De qué forma pueden colaborar con vosotros, Marga? Bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros, pues de muchas maneras, a través del Facebook, a través de la página web, que es unlazoenmovimiento.org. Unlazoenmovimiento.org, todo junto. Exacto. Y ahí podrán encontrarlo, o a través de un teléfono que yo les voy a dar, que es el 630-058-625. Después lo volveré a repetir, 630-058-625. Lo que está claro es que este proyecto, Linda, lo vais a mostrar de una forma mucho más cercana. Tengo entendido que en la próxima diada de las Illas Baleares, el próximo 1 de marzo, ¿no? Sí, sí. Vamos a estar presentes los tres días del 28 de febrero, el 1 y el 2 de marzo. Y ahí vamos a estar con los tres fans y vamos a llamar la atención de todo el mundo que visitará la diada en una forma, creo, bastante original, para que la gente sepa que estamos allí, que nos pueden apoyar o pueden acudir a nosotros en caso que necesitan nuestra ayuda. En este caso, tanto a Marga, creo que fueron tus padres, tu padre que se fue y tu madre que se está recuperando de una forma satisfactoria, los que padecieron cáncer. ¿La familia, a día de hoy, está preparada para recibir esa noticia? Ya no solamente el enfermo, sino todo lo que es el entorno, porque esta es una enfermedad que se comparte. Sí, bueno, yo creo que preparados nunca estás, nunca, nunca te lo esperas. Lo que pasa que, claro, una vez que ya te ha tocado, pues te haces un poco más fuerte y gracias a estos talleres de apoyo también que hace Un Lazo en Movimiento, pues te ayudan a estar positiva y a seguir adelante y como es que estás positiva, pues los aceptas de otra manera. Es una buena oportunidad, ¿verdad, Linda? A todas las que nos estén escuchando, o a todos también, que tomen buena nota, que Un Lazo en Movimiento.org es una de las páginas que les va a dar una imagen mucho más optimista y sobre todo el llevar lo que es el tratamiento de una forma mucho mejor, ¿no? Llevar y superar, porque se supera. Casi un 90% de las personas afectadas ahora mismo en esta época ya supera el cáncer de mamá. Entonces hay una vida después. Y, claro, hacerlo juntos o con gente que te pueden ayudar, apoyar y entienden los miedos o lo que estás pasando, alivia a veces. Pues aquí dibujamos nuestro Lazo Rosa, que es el que simboliza nuestra solidaridad en nombre de los enfermos de cáncer, de aquellas familias que están también compartiendo el tratamiento y la superación de esta enfermedad. Linda, muchas gracias por acompañarnos y, sobre todo, estaremos muy pendientes. Próximamente os invitamos a que vengáis a la radio para contarnos precisamente todas las novedades. No, disculpa, Carlos. Quería decir también, no, quería recalcar lo del taller de apoyo este en Manacor, que es este jueves, que se abre en Manacor por primera vez, y que quiero decir la dirección por si alguien se anima a venir. Esto será este jueves, a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Es en Jaume Pou, Asesoría de Imaggio, calle Ronda Felanich, número 106. Y, bueno, siempre con un ambiente de mucha confianza y amistad y, vamos, que todos seréis bienvenidos. Y, si quieren, pues, si no quieren venir solas, pues pueden venir con una hermana, con una madre, con una amiga, pueden venir con quien quieran, pero que están abiertas las puertas para que también la gente de Manacor o los alrededores puedan disfrutar de este tipo de iniciativas. Comarca de Llevant en la ronda de Felanich 106, este próximo jueves, a las 6 de la tarde, la presentación del grupo de apoyo de Un Lazo en Movimiento. Su presidenta es Linda Pruevard. Gracias, Linda, por acompañarnos. Un beso muy grande. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Marga Flechas, voluntaria y coordinadora de ese armario. Muchas gracias. Recuerdo el teléfono para aquellos que quieran participar con algún artículo. 630 058 625. No le van a dar ningún tipo de utilidad. Ellos se van a encargar de acercárselo a aquellas personas que no tienen recursos y se les va a adaptar para que tengan una personificación en su utilidad. Gracias, Marga. Enhorabuena. Gracias a vosotros.